saludarles, mi nombre es Jovello Hernández, vamos a estar compartiendo el rato donde está el primer encuentro, la unidad 1 de finanzas, la catedral de finanzas, me presento, soy economista con un posgrado, con una maestría en finanzas y con un doctorado en ciencias gerenciales, soy docente hace más de 25 años, perteneciente al IECI de aproximadamente hace un año y medio, dos años, y mi desempeño en otras universidades tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a compartir pantalla y vamos a ir conversando un poco entonces, lo que se refiere a esta materia. Vamos a hablar un poco, vamos, me permiten devolverme la presentación. Y vamos a hablar hoy un poquito, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son las finanzas. Básicamente las finanzas, ¿qué son? ¿Qué es la finanza? La finanza es un tema que está relacionada con todos los ámbitos económicos, financieros, sociales. Todos nosotros trabajamos por finanzas y todos nosotros, las empresas, se activan en un sistema económico para atender o tener recursos financieros. ¿Qué son las finanzas? Básicamente, me dicen las finanzas, son las encargadas de estudiar todas las acciones tomadas en la empresa que puedan tener un impacto financiero. Concretamente se refiere al estudio de las decisiones de financiamiento y las políticas de dividendos de la empresa. Con las finanzas podemos hacer básicamente tres cosas, ¿ok? Esas tres cosas las podemos dividir o las podemos mencionar como la primera acción que podemos hacer con la finanza es invertirlas o ahorrarlas, o sea, obtenemos el dinero invertido o ahorrado. La segunda acción que podemos hacer con la finanza es llevar toda nuestra finanza, nuestro dinero, a el consumo de materias primas de bienes y servicios. Y lo tercero, básicamente, es la política de dividendos de una empresa, que es lo que al final de cada año cada empresa revisa si su gestión financiera, si su función económica como organización fue positiva o fue negativa. Si fue positiva, entonces se hace el reparto de las ganancias que se tuvo en ese año en proporciones iguales o correspondientes a la cantidad de acciones que cada socio pudiese tener. A eso se le llama la política de vivienda de una empresa. Básicamente, el objetivo principal de las finanzas es la maximización del valor de la empresa. Ya vamos a hablar un poco de qué es el valor de la empresa. Y se divide en cuatro grandes decisiones. La de financiamiento, como ya se los dije, las de dividendo y las decisiones directivas, además de las decisiones de inversión. Básicamente, el funcionario de cualquier empresa en las finanzas tiene un alto cargo de jerarquía organizacional de la empresa y del papel central que desempeña en la toma de decisión. El gerente financiero o el funcionario financiero de cualquier organización es el encargado, es el responsable de la formulación de políticas financieras de la empresa. Y tiene como objetivo maximizar el valor de la empresa y minimizar los costos de la empresa. De alguna u otra forma, han dicho en palabras más sencillas, comprar lo más barato posible, lo más bajo, a precio más bajo posible, y vender lo más caro posible, a precio lo más alto posible, de manera que se minimice los costos de producción y se maximice el valor de la empresa o la ganancia esperada. Siempre es importante hablar de las diferencias porque se tiende a pensar, sobre todo los contadores tienden a pensar que las contabilidades y las finanzas son iguales y hay muchísimas diferencias. Básicamente, la parte contable o la contabilidad se basa en las estimaciones históricas, estimaciones con datos históricos. Es una descripción histórica de la empresa en un año determinado, es un orden específico de la información financiera, es generar documentos financieros como son el estado de situación de la empresa, el balance general o el flujo efectivo, y básicamente su evaluación va de año en año, la van haciendo por cortes anuales. Eso es un poco el tema contable. Sin embargo, la finanza va más allá o va más allá de a partir de el análisis de la información contable es que se pueden tomar decisiones financieras. Y esas decisiones financieras van basadas en los negocios, en los negocios financieros, en cómo crecer la compañía, las estrategias para penetración de mercado, las estrategias de rendimiento, de capital, etc. Y básicamente la finanza busca hacer predicciones o estimaciones futuras de escenarios posibles, tomando en cuenta los distintos variables macroeconómicas o microeconómicas que puede haber en un entorno específico en un momento determinado. Básicamente es un enfoque macroeconómico, como lo acabo de decir, se fundamenta en pronósticos en corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo ya estaríamos hablando de lo que se llamaba normalmente la planificación financiera, se conoce en finanzas como corto plazo a periodos menores o iguales a un año. En el mediano plazo ya estábamos hablando de periodos de más de un año y menos de cinco años, podemos estar hablando de proyectos de mediano plazo que pueden estar necesitando financiamiento específico para la compra de activos fijos, como puedes imaginar el equipo de herramientas. Y el largo plazo se estudia a través de la llamada planificación estratégica. ¿Qué vamos a estudiar? Es básicamente el arte de adaptarse al entorno, a las variables cambiantes y fluctuantes que puede haber un entorno en el largo plazo. Entonces esa planificación que es flexible, que se va adaptando al entorno, entendiendo las circunstancias, pueden ir cambiando con el transcurso de los años y con el transcurso de los ACOP-TCL se va a llamar planificación estratégica. Y es muy difícil que sea una planificación exacta. A las pruebas me remito a nivel mundial, ninguna planificación estratégica de ninguna empresa, ninguna organización del mundo predijo el COVID. Y todas las empresas o muchas empresas a nivel mundial cerraron y quebraron incluso, producto de algo que nadie supo o nadie se imaginó que podía pasar, como fue una pandemia de la envergadura que duró, que fueron prácticamente dos años. Las finanzas también manejan escenarios de riesgo, entre otras variables. Básicamente, desde el punto de vista de las finanzas corporativas, a ver, que creo que vamos a demostrar. Básicamente, ¿qué es la maximización del valor de la empresa? Es buscar un posicionamiento sólido y creciente de la empresa en el mercado. También valor de la empresa es básicamente desplazamiento de productos y servicios que garantizan la generación de flujos monetarios constantes y crecientes y sostenidos en el tiempo. Maximizar la empresa es buscar mayores utilidades para los accionistas. Maximizar la empresa, el valor de la empresa es la investigación y el desarrollo para adaptarnos al nuevo entorno, a las nuevas condiciones, al nuevo consumidor, a los cambios en la tecnología, a los cambios en los patrones y conductas del consumidor, entre muchas otras cosas. Para eso se hace investigación, desarrollo y adaptación al nuevo entorno que pueda estar involucrada la organización. A través del valor de lo que es maximizar la empresa, o qué es el valor de la empresa, es la creación de nuevos productos y fomentar constantemente nuevos nichos de mercado. Lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales con un Instagram, con un Facebook, que viven agregando nuevas opciones o un WhatsApp de nuevas opciones de servicios para los usuarios que son a nivel mundial. Y también el valor de la empresa busca mejorar, una mejora continua en la calidad de los productos. Como les dije anteriormente, básicamente las tres tipos de empresas, las tres tipos de decisiones, perdón, que se pueden tomar en una empresa son cuando tengo dinero, ¿qué hago con él? Eso llamamos decisiones de inversión. En economía, inversión puede ser igual al ahorro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo invertimos o lo ahorramos? Decisiones de financiamiento, básicamente cuando no tengo dinero, ¿cómo lo busco? Vamos a buscar un financiamiento. Y la tercer tipo de decisión es decisión de reparto de utilidades o de dividendos, que es un poco lo que les comenté, que una vez que la empresa haya concluido su año comercial, va a decretar o va a determinar si tuvo ganancias o si tuvo pérdidas, si tuvo ganancias, se reparten esas ganancias equitativamente a la misma cantidad de acciones que pueda tener cada socio. Que tenga mil acciones, probablemente le toque más dividendos que al que tenga una acción, ¿ok? Eso es lo que se llama la decisión de reparto de utilidades o dividendos. La finanza está dividida en cuatro grandes mercados. Estos cuatro más grandes mercados, que hice en la lámina en Venezuela, pero puede ser a nivel mundial, lo vamos a dividir básicamente en el mercado monetario, el crediticio, el cambiario y el mercado de capital. ¿Qué es el mercado monetario? Básicamente es aquel mercado donde acudimos cuando cobramos nuestras quincenas, vamos al supermercado y compramos esos bienes o servicios que nos hacen falta en nuestros hogares y a través de una tarjeta de débito, un pago móvil o cualquier instrumento financiero, pagamos esos bienes y servicios. Entonces en ese momento se está haciendo un intercambio de bienes y servicios por dinero, ¿ok? Entonces básicamente el mercado monetario es aquel mercado donde acude cualquier persona, bien sea natural o jurídica, con la finalidad de hacer intercambio de bienes y servicios a través de la banca para cubrir sus necesidades. Las empresas obtienen dinero por vender esos bienes o servicios y nosotros los consumidores obtenemos los beneficios y satisfacemos la necesidad de esos bienes o servicios que estamos adquiriendo. Luego hablamos que puede existir también el mercado crediticio. Sencillamente cuando tenemos alguna idea o un proyecto que deseamos emprender, que deseamos hacer y no contamos con los fondos suficientes para empezar, podemos pedir lo que se llama un crédito. El crédito básicamente lo otorgan las instituciones financieras, es su norte, es su razón de ser, ¿ok? Pero también hay instituciones que no son financieras, que son gubernamentales o que utilizan este tipo de mercado como una estrategia empresarial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Cachea, y ustedes habrán oído hablar de Cachea, y ese Cachea es una empresa crediticia, es una empresa que nace para otorgarnos crédito a todos los que lo necesitemos y poder comprar bienes y servicios de una forma bastante más amigable o cómoda, ¿no? Que tengamos más, incluso calidad de vida desde el punto de vista que podamos adquirir esos bienes o servicios. Ese mercado crediticio básicamente lo conforman, entonces, como digo, las bancas, institutos gubernamentales y empresas privadas que se dediquen a vender a crédito, ¿no? Luego hablamos del mercado cambiario. El mercado cambiario en Venezuela se ha utilizado quizás muchas veces mal el concepto, pero el mercado cambiario es aquel mercado donde cambiamos la moneda nacional por alguna moneda extranjera. Toda moneda distinta al bolívar, hablando que estamos todos en Venezuela, toda moneda distinta al bolívar se va a llamar divisa, ¿ok? Y las divisas las compramos en el mercado cambiario. Entonces, cuando necesitamos comprar bienes o servicios fuera de Venezuela, necesitamos ir al mercado cambiario para adquirir esas divisas y poder hacer el pago correspondiente a las mismas. Eso es el mercado cambiario, ¿ok? Entonces, cuando vamos a viajar, qué sé yo, a Brasil, necesitamos ir al mercado cambiario y comprar la moneda de libre circulación en Brasil para poder comprar nuestro bienes y servicios. Igualmente, si vamos a Estados Unidos, necesitamos comprar los dólares, si vamos para Europa, necesitamos comprar los euros. Eso es lo que vamos a llamar mercado cambiario. Y por último estamos, y vamos a hablar de eso en la próxima clase, el mercado de capital. El mercado de capital es donde canalizamos nuestros ingresos que tenemos excedentarios y lo podemos llevar a la que se llama inversión. Esa inversión normalmente la hacemos en empresas, corporaciones grandes que cotizan o que venden sus acciones en las bolsas de valores. Y esas bolsas de valores, básicamente es el corazón de lo que se llama el mercado de capital. Entonces, cuando tenemos un dinero disponible, podemos ir, bien sea al banco, que me puede ofrecer, qué sé yo, 10% anualizado por un año, por tener mil bolsas ahí, o bien sea al mercado de capital, que probablemente me pague mucho más el 10%, pero jugamos con variables como puede ser el riesgo de tener el dinero en acciones que pueden tener algún tipo de volatilidad y poder tener a nivel contable más no real, pérdidas contables, ¿no? Y digo no real porque mientras no sé, siempre y cuando sea un dinero que no lo necesitamos de forma inmediata, yo puedo tener mi dinero en acciones, compras en 10 bolívares, se puede venir el precio abajo en 5, pero como yo estoy invirtiendo a largo plazo, son vaivenes del mercado y quizás pueda estar en 5, pero dentro de 2 o 3 meses se arregle la situación y las acciones vuelvan a estar en 10, en 15 y hasta en 20 y más bien en ese momento estoy teniendo ganancias. Ya eso todo va a depender del perfil del inversionista y del horizonte del tiempo en que se quiere invertir. Por eso es que les comento que este punto lo vamos a ver en el segundo encuentro asíncrono que tengamos. Vamos a explicar esto muy al detalle. Entonces ya lo conversamos, la gerencia financiera y la finanza se toma decisiones en condiciones de políticas de inversión de la empresa y políticas de financiamiento de la empresa. De alguna u otra forma, algunos de los instrumentos financieros que podemos conseguir o que podemos hablar, estamos hablando de los préstamos bancarios, que ya lo conversamos, los pagaré, el leasing, los bonos o acciones en las bolsas de valores que pueden ser distintas características de acciones y hay otros tipos de instrumentos como es el valor en el pagaré bursátil entre otras cosas que hoy día el mismo entorno financiero en el mercado financiero ha hecho que surjan y vemos entonces empresas como Puro Lomo o Venezuela Mobility o grupo de los bancos Banco Provincial BNC Grupo Químico Corporación Industrial Montana etcétera son grandes corporaciones que pueden y venden sus acciones en las bolsas de valores a nivel en este caso nacional que es Venezuela pero a nivel mundial como puede existir la Apple Microsoft la Coca-Cola McDonald's Chevrolet Ford etcétera ok el mismo Meta que es la empresa de de Guasot y de de Instagram en fin son muchas empresas que están en este lado del mercado que es el mercado de capitales y nosotros pudiésemos ir tranquilamente a comprar esas acciones y tener en vez de dinero metido en el banco a través de instrumentos financieros lo tenemos metido en mercado de capitales obviamente jugando o teniendo claro que son inversiones más riesgosas que tener dinero en el banco la inversión y estamos entrando al tema del segundo corte la inversión tiene cinco grandes este etapas vamos a llamar que existe la inversión semilla el inicio la primera etapa la segunda etapa el financiamiento mezzanine y el financiamiento ¿qué es la inversión semilla? vamos a ir leyendo y explicando la inversión semilla es cuando el capital inicial se invierte para aprobar el concepto comenzar el desarrollo del producto conducir la investigación de mercado formar el equipo gerencial y escribir el plan de negocio por lo general esta etapa se financia con ahorros o deuda personal del emprendedor en la etapa inicio me dice en esta etapa se debe contemplar el desarrollo del producto comenzar su mercadeo la empresa es joven está en fase de prototipo y no ha producido el producto a escala comercial nacional el financiamiento suele provenir de familiares y amigos que creen en él o que están unidos por lazos afectivos ok la primera etapa que es la otra la tercera etapa de cómo se financia una empresa o cómo es la inversión de una empresa me dice el concepto fue aprobado exitosamente en su versión prototipo y se requiere fondos para la producción inicial y las ventas a escala el financiamiento proviene en parte de proveedores y en algunos casos de la banca comercial y quizás también exista algún tipo de inversionistas de riesgo ok los capitalistas de riesgo los inversionistas de riesgo también se llaman como los inversionistas ángeles ok que son aquellas personas que pueden tener dinero porque son empresarios y pueden tener algún tipo de excedente y buscan invertir ese dinero en nuevas empresas en nuevas ideas y nuevos proyectos ok es un poco ese programa que se ve en unos canales de televisión como Sony este que es el Shark Tank o navegando con tu durones creo que lo traducen al español donde vemos a personas con una idea de negocio que se lo presentan a cuatro personas cuatro o cinco personas que el jurado y ellos deciden si el negocio es viable o no es viable eso es un poco lo que son esos señores son capitalistas de riesgo o inversionistas de riesgo o capitalistas ángeles inversionistas ángeles también se llama luego entramos a la segunda etapa me dicen en esta etapa se necesita financiar el capital de trabajo hay nuevos activos para la primera pasión de la compañía el concepto parece siendo exitoso y se abren nuevas posibilidades de financiamiento mediante aportes patrimoniales o endeudamiento con arrendadoras y otras instituciones financieras especializadas luego entramos a la penúltima etapa que se llama el financiamiento mezanina donde dice el concepto de monstruos ser exitoso requiere captar una gran expansión capital perdón requiere capital para una gran expansión por lo común la empresa ya genera utilidades o tiene potencia de hacerlo la empresa puede comenzar a acceder a los mercados de capitales mediante la misión de papeles comerciales y accede a mercados privados de capitalistas de riesgo y por último vemos el financiamiento puente que es cuando la empresa se vuelve pública donde la empresa empieza a vender sus acciones en el mercado de capitales hace una OPA OPA significa la oferta pública de acciones ¿ok? y básicamente me dice la empresa se convierte en pública es decir inscribe sus acciones en una bolsa de valores y se somete a las regulaciones y lees dentro de ese financiamiento puente y si la empresa tiene que contemplar una oferta de acciones al público en un plazo relativamente corto menos de un año y una estructura de financiamiento que será pagada por una oferta pública de acciones esas ofertas públicas de acciones pueden tener tres niveles que es el nivel uno que se llama Over the Control que el papel no se inscribe en una bolsa sino que se transgen entre varias instituciones financieras lo hace de forma privada el nivel dos que es la ADR se inscribe en una bolsa de valores en este nivel solo se negocia de acción al igual que el número se puede obtener un nuevo capital y el ADR que la empresa puede buscar nuevos capitales mediante una oferta pública de acción entonces de alguna u otra forma esto que le acabo de explicar llevémos un ejemplo ustedes vieron probablemente la película de Facebook o la película de Apple la historia de Steve Jobs y vieron como esas empresas empezaron desde chiquitico en el garaje de su casa en la habitación del dueño de Facebook y fueron creciendo demostraron el concepto fue exitoso hicieron la primera etapa pasaron a los bancos hicieron y hoy día son unas grandes corporaciones y venden sus acciones en las bolsas de valores a nivel mundial empresas como la HP la Apple la la ¿cómo se llama? Facebook entre muchas otras empezaron la misma Sony empezó este tipo de o se financió o pasó por estas etapas de inversión bueno ¿qué es la inversión? o vamos a ver ya terminar cuando hablamos de decisiones de financiamiento este ¿cómo se financia una empresa? una empresa para financiarse básicamente tiene tres vías una que es me quiero montar una empresa me busco dos o tres socios ellos aportan capital y a partir de ahí empezamos a trabajar eso es lo que se llama financiamiento por aporte de socios otra es que vamos al banco buscamos un dinero prestado y empezamos a trabajar eso se llama créditos financieros y la tercera vía y hay una cuarta incluso que es la emisión de deudas que es básicamente vamos a la bolsa de valores vendemos nuestras acciones o vendemos otras figuras un poco más sofisticadas como puede ser el papel comercial y la cuarta y la cuarta tipo de financiamiento lo que llamamos el financiamiento proveedor donde tenemos una bodega y llega la gente de la coca cola nos deja 20 cajas de refresco y dentro de 5 8 o 10 días pasan a cobrarnos de alguna u otra forma eso es un financiamiento que está recibiendo el empresario por eso es que también lo incluyo en esta cuarta no voy a adelantar más por el día de hoy para entonces la semana que viene o el próximo corte hablar de de lleno lo que es la inversión que es la inversión los factores donde vamos a invertir etcétera ok entonces por ahora vamos a dar la plaza hasta aquí espero haya sido de su comprensión espero que participen en las próximas eh encuentros nada más estamos solamente el operador y yo este y la idea entonces es dejarle esta primera reunión e incentivarlo para que las próximas clases eh participen hagan sus preguntas eh aclaren sus dudas y de manera de hacer esto más dinámico y más para ustedes esto es para ustedes si ustedes tienen que participar si ustedes no participan yo seguiré aquí hablando solo y no tenemos ningún tipo de interactividad de interacción y la idea es que tengamos interacción cualquier duda ya yo les coloqué un unos conceptos que deben investigar para el primer corte o unos links donde van a conseguir toda la información deben hacer un buen trabajo y cualquier duda entonces estaríamos conversando en un próximo momento que estén muy bien una feliz tarde hasta luego y y Gracias por ver el video.